Oye, Miguel, yo te preguntaba antes de los comerciales, ¿cuánto es lo que más has cobrado en tu vida por una cantata, por una cantata profesional en algún lugar del mundo? ¿Te acordáis siquiera o no? Bueno, en mi época fue en los 80. Yo llegué a Chile, yo me fui al 73, volví al 80, y estuve en el Festival de Viña en el 83, que en esa época acordémonos que el dólar estaba a 40, y me acuerdo que he cobrado 50 mil dólares, que hoy en día vendrían a ser... 250 millones de pesos. ¿Tanto? No, 25 millones de pesos. ¡Buena plata! ¿25 millones? Por favor, ojalá me pagaran lo mismo ahora. O sea, salvaje, muy buena plata. Pero yo en la época del 80 al 90, que duró el Grupo Fusión Latina, que recorrimos todo Chile llenando todos los estadios, que estuvimos en el Festival de Viña, que teníamos nuestro avión privado que nos llevaba a Aéreo Nord. Me acuerdo perfectamente bien de esa línea. Eran aviones a hélices del año de La Pera, y recorríamos Chile actuando y éramos la novedad. Oye, Miguel, preguntas así a la pasadita nomás. Con casi 60 años, ¿por qué nunca has decidido tener un hijo? Porque tú eres un gallo que tiene una familia grande, que tiene sobrinos, que tiene amigos de tu edad con hijos. ¿Por qué no tuviste un hijo? ¿Por qué no has tenido un hijo? ¿O no tuviste un hijo, Miguel? Así bien en serio. ¿Cómo sabés tú si no tengo un hijo? Bueno, no sé, porque yo no... Porque yo, porque lo que tengo entendido... Bueno, es un tema... Yo tuve una relación en Europa hace muchos años atrás. Tuve una relación en Estados Unidos muy larga. Aquí en Chile no tengo hijos. Me encantaría tenerlos. ¿Tú tienes hijos en Europa y en Estados Unidos? ¿Prefiero no referirme al tema? Estás en tu derecho, pero el silencio de alguna manera otorga una... Prefiero no... Con todo el respeto al mundo que tú sabes, todos los invitados merecen. Prefiero, mira, como te digo, espero ahora... Desgraciadamente con Belén no se nos dio la oportunidad, ella era modelo, estaba siempre constantemente trabajando, tuvimos muchas veces ganas de formar familia. Miguel, discúchame, si tú de alguna manera insinúas con tu silencio que puedes tener hijos, que has tenido hijos en Europa y en Estados Unidos, de alguna manera a tu edad, ya llegando a los 60, ¿no sería bueno recuperar esa historia, recuperar esos contactos, recuperar esos nexos afectivos que son tan profundos y tan únicos en la historia de un hombre? Porque entre chacote y chacota, estamos hablando de hombre a hombre, es lo más importante de la vida, ¿o no? Sin lugar a dudas. Tengo contactos y prefiero no referirme al tema, pero sí... Pero tienes contactos, ¿ah? Sí, pero lo que pasa es que ellos ya están... Tienen otra vía, otro papá, otro... Me entendió, ¿no? Ya están... Han rehecho sus vías. Claro. Pero lo encuentro muy impresionante, Miguel, y conociéndote a 40 años no tenía idea que tú tenías hijos en Estados Unidos y en Europa. Primera, primera vez que lo menciono y prefiero mantenérmelo en privado. Y con la Belén en 10 años, y no por copuchar, sino que por conocer un poco la historia de una pareja... A ver... Viejo, y con la Belén durante 10 años, yo tengo la mejor opinión de ella, me la he encontrado 20 veces, no más que eso, nunca hemos conversado una hora y media como ahora, pero... ¿En serio? Una chiquilla buena... Nada más que conversación, Tomás. Nada más que conversación, tú no lo hagas. Pero, ¿por qué no diste el siguiente paso, Miguel? Estuvimos a punto, estuvimos a punto, y a la verdad que a la Belén le tengo los mejores recuerdos, una gran compañera, una... Pero no nos vayamos de homenaje en homenaje, sino que... No, 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 homenaje. La verdad. Estuvimos a punto de... ¿Por qué no te quedaste con Belén y Belén contigo para siempre? O la palabra para siempre, contigo no existe. Porque nos fuimos separando, ¿no? Por tus mañas, por tus manías, porque a las 2 de la mañana salí y vuelve a las 6 de la mañana... Porque la verdad que yo tengo una vida muy diferente al resto de la gente. ¿Diferente o disipada? Las dos. ¿Y no está encabreado a llevar una vida disipada? No, para mí la bohemia es la misma vida. Yo veo Santiago de día, asomo la cabeza por la ventana y veo los tacos y los bocinazos y toda esta gente que anda totalmente histérica, estresada. Y esa misma persona, en la noche, alrededor de un piano, una guitarra, tomándose un café o una cerveza, es otra persona. Santiago de noche es mágico y de día... Es angustiante. Angustiante. No me cabe duda. Es verdad. En el día está la lucha por la vida, la selva de cemento, 7 millones y medio de personas en Santiago que no nos soportamos unos con otros, es la verdad. ¿Y por qué en la noche sí? ¿Por qué en la noche no nos va? Yo entiendo y comparto. Y aparte, ¿cómo ha crecido nuestra ciudad a nivel cultural, a nivel de la cantidad de nuevos restaurantes, teatros, recitales? Y la gente la toma en buena onda. Santiago en la noche anda con una sonrisa, oreja, oreja durante el día, anda con cara de culo. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Pero qué precio has tenido que pagar como persona, como hombre, como hijo, como pareja, por ese amor a la noche de 40 años tuyo, Miguel? El mejor precio de todo. Sí, ya. Y felicidad. ¿Has sido feliz así? Tremendamente feliz. Sería muy mal agradecido si no dijera otra cosa. Lo he tenido todo en mi vida. Tengo una familia de la cual me siento tremendamente orgulloso. Mi padre y mi madre, que lo llevo en el corazón, que me dejaron principios y valores. Tú eres muy parecido a tu papá. En alguna oportunidad tuve el gusto de saludarlo una vez en la calle. ¿Estuviste con mi padre? A la pasada, no podría, don José. Y un hombre alto, te recuerdo muy bien, en el centro de Santiago de Udí, lo saludé, qué sé yo. Y yo siempre te he encontrado muy, el más parecido de todos los hermanos a tu papá, eres tú. ¿Tú tienes un poco esa misma impresión? ¿Tus hermanos piensan lo mismo? No solamente por su temperamento expansivo, extrovertido, sino que es por ahí la cosa o no? Mi padre era... Era un poco hippie él. Era hippie, era intelectual. Descuidado en su pinta. Le gustaba la noche. Sí. Muy descuidado en su pinta. Usaba el pelo largo. Yo me acuerdo que mi padre era embajador, nació en un día. Era peladito así, tenía un look así, muy distinguido, parecido al suyo. Pero allá... Claro, tenía como una suerte. Tenía su colita para allá. Claro, claro. Y mi padre era muy querido por todo. Y bueno para la noche. Y bueno para las tertulias, para la buena conversa, muy sociable. Y yo me considero muy parecido a él. Yo soy joven, me gusta la buena conversa. La sobremesa me gusta larga y conversada. Pero Juan, yo en alguna oportunidad te he sentido echado para adelante pero ocultando una timidez, Miguel. Yo creo que de pronto tú eres tímido y que eres menos seguro de lo que aparenta. Puede ser. Puede ser. Pero yo arriba del escenario soy seguro. Claro. Pero si... Esto combate. Es que mi escenario es mi pasión, es mi trinchera donde me defiendo porque me considero un buen músico. Aprovecho de pedirle disculpas a toda la gente que me vio bailar con Marcelo Tinelli porque la verdad que... Ese movimiento de mano que hiciste yo, yo lo cambié. Dije no, 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 no. Miguel se dio vuelta carnero. Yo la verdad que yo le dije a Tinelli, yo como bailarín creo ser un buen músico. Pero viví dos meses en Buenos Aires. ¿Lo pasaste bien? El programa Video Match, Bailando por un Sueño, me abrió muchas puertas. Gracias a eso he estado en varios países de Latinoamérica cantando, dando entrevistas. También obvio que me ha ayudado ser el hermano del presidente, el hermano hippie, el hermano músico, el hermano rebelde. Pero con Tinelli lo pasé bomba y gracias a él he recorrido toda Latinoamérica. Miguel, aprovechándome del pánico obviamente y la conversa en el cara a cara, tú de pronto tienes la oportunidad de conversar en serio y tranquilo, tranquilo, con el presidente de la República, con tu hermano así en su casa, qué sé yo, en fin, en el sector Oriente de Santiago, tranquilo, conversar de la vida, conversar de su cargo. Él preguntarte cosas tuyas de tu vida diaria o a estas alturas y con la pelotera en que vive el presidente de la República, eso te es imposible. ¿O tienes la posibilidad de hablar así, en paz, como estamos conversando nosotros, Sebastián, mira, Miguel, qué te parece esto, o imposible? Antes sí, hoy no. Antes cuando era senador, cuando tenía más tiempo, que nos dábamos espacio para la familia, que salíamos de vacaciones todos juntos, con mi padre, con mi madre, nos gustaba mucho, a mi hermano le gusta mucho navegar, y nos gustaba mucho navegar, hemos navegado varios mares, el Adriático, el Báltico, el Mediterráneo, navegamos, bueno, el Caribe, pero hoy en día mi hermano es una persona que tiene una agenda muy, muy completa. Tuve la oportunidad ahora de estar en familia, en Cachagua, donde son los únicos momentos que los Sebastián tienen para descansar, pero desgraciadamente, aprovecho de decirte, hermanito, que te echo de menos, te echo de menos esos encuentros familiares, cuando íbamos con todos los sobrinos, con mi tío obispo, con mi mamá, que la llevamos en silla de ruedas, cuando estaba vía, mi viejita, y recorrimos tantos lugares lindos, esos viajes, que éramos 40, Piñera, y algunos de Chenique también. Hoy en día, desde que Sebastián asumió, se acabó eso. Pero queda poco, porque dos años pasan volando. Bueno, yo estoy esperando, francamente, diciembre de 2013, cuando son las próximas elecciones. Espero que lleguen pronto, para así poder volver a encontrarme con Sebastián. ¿Tienes amigos? Pero amigos, amigos, no conocidos, porque cualquiera tiene conocidos. Chile es chico, y mientras más años vive uno en el mismo Chile, se va chicando. ¿Tienes amigos? Tengo buenos amigos. ¿Cuántos buenos amigos tienes? He contado con dos manos. ¿Qué es lo que es para ti un amigo? Un amigo es una persona que hablo todos los días con él, por teléfono, me encuentro con él. La verdad es que tenemos un club de amigotes que nos vemos todas las noches. Salimos a comer todas las noches. ¿Todas las noches? De domingo a domingo. No te puedo creer. Hoy día mismo nos están esperando más ratito. Sí. Tenemos un grupo músico que después de ir a comer, nos vamos a actuar y a trabajar. Claro. Porque, para decir la verdad, yo me he ganado la vida siempre cantando y no como algunos creen. Porque todo en Chile piensa que tú vives en una mesa que te dan 5 millones mensuales. Tú sabes muy bien los comentarios. Hay otros comentarios que van a ir conversando. No es verdad. Te dan 10. Que le gusta un poquito. Yo estoy diciendo lo que la galla piensa. La gente piensa que tú vives más allá de tus pegas, que te apuntalan con 5 palitos. Yo toda mi vida me he ganado la vida cantando, abriendo boliches. He abierto más de 20 boliches, no solamente en Chile, fuera de Chile, en el Caribe. ¿Con socios? Porque no te veo haciendo la cola para iniciación de actividad a las 9 de la mañana. Mi parte son las relaciones públicas y animar el escenario. Pero ahora estamos con proyectos, estamos inaugurando ahora en Maipú, estamos inaugurando en Buenos Aires, estamos inaugurando un pequeño boliche en Cancún, aunque ya tuvimos uno por mucho tiempo en Playa del Carmen. O sea, vas a volar por Lantam. No, 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 hoy en día ya se acabaron aquellas... Se acabaron las granjerías. Desgraciadamente, escucha, qué echo de menos eso. Desgraciadamente ahora... Y viajabas, vamos al tiro comercial, y viajabas en económica, en asiento perro, como viajo yo. ¿Dónde fue ese? O estiradito. Lo importante era ir arriba del avión. Sí, pues cualquier parte. Y la verdad que cuando tuvimos en Playa del Carmen, con el boliche Capitán Tutix, junto a mi socio Ricardo Miller, fui 54 veces, en casi seis años. Yo iba más a Playa del Carmen donde tenía mi casita, tenía mi bicicleta, mi moto. ¿Y por qué tenía? ¿Por qué no lo tienes hoy? Porque los huracanes, compadre... ¿Le volaron al socio? Los huracanes fueron tantos, y al último no quedó ni el cemento del Capitán Tutix. No quedó nada. Y desgraciadamente tú sabís que ya en esa zona no se puede asegurar nada, contra huracanes, ni los hoteles tampoco, porque están expuestos todos los años, y cada año vienen más intensos. Bueno, una pausa, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, una hora y media, la conversación que usted espera. No se mueran. Cuando Cara a Cara continúe. Yo sin mi guitarra y arriba del escenario, sería un hombre malgado. Y Belén me conoció así.